Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a compartir un video en el que les traigo más ideas de productos digitales, ya que el video anterior que hice a principios de año, donde les mostraba algunas ideas de productos digitales que podían hacer para vender en Etsy, pues ha gustado mucho, así que hoy les traigo más ideas. Estas quizás pueden ser un poquito más complicado de realizarlas, de elaborarlas, ya sea usando Illustrator, Canva o algún otro programa que ustedes usen para diseñar, pero por lo mismo, quizás como son un poco más complicados, pues ustedes pueden cobrar más. Si son diseñadores, estos, pues no se les va a hacer nada complicado, pero para los que no lo somos, pues quizás nos lleve un poquito más de tiempo, pero como les decía, esto va a tener una ventaja contra otros vendedores que ya están vendiendo, por ejemplo, las invitaciones o algún otro producto digital que, pues, es muchísimo más fácil de hacer. Entonces, por lo tanto, hay más competencia. Entonces, bueno, hoy les traigo más ideas de productos digitales que ustedes pueden vender tanto en Etsy como en Creative Market o en algún otro programa, perdón, plataforma donde vendan los productos digitales. Y, pero antes, pues, les voy a enseñar cómo, dónde pueden hacer también la investigación de qué productos tienen tendencia o qué productos están ahorita la gente buscando para comprar. Entonces, no nada más lo hacen y ya, pues, esperan o cruzan los dedos para que se venda, sino que, pues, con esta información previa, ustedes ya dicen, ah, pues, esto ahorita la gente lo está buscando y ustedes ya pueden ponerse a trabajar para poder hacer la venta, ¿ok? Entonces, espero que les guste mucho, que les sirva, que lo hagan. Para los que son nuevos en este canal, ustedes saben que yo hago videos cada semana para vender productos tanto digitales en Etsy o en otras plataformas o también los diseños de Merch by Amazon, los libros en KDP. Así que, bueno, hablamos de todo esto, del tema del emprendimiento digital y, pues, suscríbanse si es que no están suscritos. Y, bueno, pues, vamos a ello. Muy bien, entonces vamos a ir a esta página que se llama eRank.com Creo que ya se las había enseñado en otra ocasión y aquí vamos a agarrar ideas para estos templates, que es lo que les decía que vamos a ver hoy otras ideas de productos digitales que se pueden vender en Etsy. eRank es un programa que es gratis, así que lo pueden bajar nada más necesitan hacer su cuenta y, como verán, el trend está subiendo cada vez más de este año comparado con el año pasado. También en Pinterest está subiendo, en todos lados está subiendo como tendencia. Entonces, con esa keyword de template, vamos a ver aquí, eRank nos da información de qué productos pueden ser posibles para vender. Lo que esté en rojo quiere decir que, pues, hay demasiada competencia. Aquí está la competencia. Es de dos millones para esta keyword. Pero lo que esté en verde, eso es lo que podemos, pues, competir ahí. Entonces, vamos a ver que en verde está Real Estate Template. Entonces, voy a apuntarlo por aquí. Resume Template, que son para hacer sus currículum, que en México le llamamos Curriculums. Este, Pinterest Template, también. Vamos a ver aquí también, por ejemplo, está... También, obviamente, tienen que ver que haya búsqueda, ¿no? También, esto, esta información nos la daría eRank si pagáramos la suscripción. Entonces, bueno, si ustedes quieren probarla por un mes o un tiempo y ver si les agrada pagar la suscripción, pues, estaría bien también. Yo no la estoy pagando ahorita, entonces, tengo la versión gratuita que solo me da la competencia. Y realmente nada más es lo que me da, porque todo lo demás dice upgrade, upgrade, upgrade. Pero con esto, pues, nos damos una idea más o menos de qué está la gente buscando y qué se puede hacer. Aquí, como verán, también está en verde, esto que es PowerPoint Template, Social Media Manager Template, Facebook Post Templates en Canva, Nursing Templates, Coaching Templates, Instagram Post, vamos a apuntarlo como uno, Instagram Post, vamos a ver aquí también, otra cosa de Real Estate, Realtor, eso, Real Estate y Realtor es de lo mismo, de venta de casas, también aquí, Obituary Templates, son todo lo que es, pues, el programa cuando alguien fallece y hacen un pequeño, una hoja, un printout, un flyer con la foto, con algunas oraciones o poemas o más fotos. Branding Template para crear su propia marca. Vamos a ver aquí, Budget Template. Entonces, pues, la verdad es que sí, sí estamos encontrando aquí varios, así que, bueno, vámonos a Etsy para ver cómo está allá esos mismos programas, ¿ok? Aquí ya estamos en Etsy y como verán, aquí ya busqué Real Estate Template y van a ver aquí que sí, varios tienen el tag de Popular Now. Entonces, son templates o plantillas que le decimos en español para los que venden casas. Hay diferentes tipos y diferentes precios, obviamente. Y ya habíamos visto ahí Real Estate, por ejemplo, este que es de Instagram Post, trae 500, obviamente sí está bien grande este bundle. Pero cuesta 45 dólares. Entonces, con dos que vendan, pues, ya son 100 dólares, ¿no? Casi. Entonces, ¿qué pueden editar las personas? Pues, pueden editar las fotos, el texto, cambiar el color, añadir su logo, todo eso son plantillas que las personas que venden las casas, pues, dicen, ok, yo ya con esto, ya nada más con mis fotos, subo todo y ya tengo mis posts para Instagram, ¿no? Que ahorita, pues, sí está muy... Este es, por ejemplo, para Instagram Stories. Entonces, este sería dos nichos, ¿no? El nicho de Real Estate y el nicho de Instagram Stories. Entonces, ahí lo ven. Pueden tener una ventaja competitiva si ustedes escogen dos de las cosas que ahorita estamos hablando. Por ejemplo, también habíamos hablado de, vamos a ver, Pinterest Template. Y aquí va a pasar lo mismo. Pinterest Template, van a ver diferentes plantillas para Pinterest, pero pueden unir dos nichos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo, vamos a ver acá, Food Blogger, ¿no? Entonces, son Pinterest Template, entonces es una plantilla para Pinterest, pero para gente que se dedica a blogs de comida. Entonces, ¿cuántos, no sé cuántos vengan? A 25 pins y la gente que va a poder editar en Canva lo pueden editar el texto y las fotos, ¿no? Entonces, vienen así, vienen así los templates y la gente desde Canva jala sus fotos y ya está. Jala su foto y le cambian el texto. Entonces, son 25 así. La verdad, esto para hacerla en Canva no les quita mucho tiempo, ¿no? Obviamente cuesta 8 dólares. Entonces, por lo tanto, pues sí es más barato. Entre más difícil sea, pues obviamente va a costar más barato. Pero con varios que vendan de eso, pues ya van haciendo su cuenta, ¿verdad? Entonces, aquí hay de 100 posts, de 35 y, como les decía, unir dos nichos, ¿no? Bueno, 50 posts, 70, Pinterest. Pinterest template es una de las ideas también. Entonces, ya llevamos dos. Lo que es el real estate template, Pinterest template. También podemos ver, habíamos visto en el e-rank, el obituary template, que es para las personas que han fallecido y le hacen una pequeña carta. Bueno, no es carta, es como un flyer que entregan a las personas cuando llegan al funeral. Aquí se usa eso en Estados Unidos. Entonces, como ven, 5 dólares, 5 dólares, 11, dependiendo cómo esté. ¿Qué tan complicado? Por ejemplo, miren, este cuesta 16 dólares porque es más como un librito. Tiene 8 hojas, hasta le pusieron un video, ¿no? Y entonces, este, le ponen la foto, ponen todo. Es como un, pues sí, como un e-book chiquito. Entonces, obviamente, por lo tanto, trae para un poema, una lectura y todo. Y lo pueden aquí personalizar. Este se personaliza en Cordial, que son algunas de las páginas que yo les he dicho para personalizar templates de Etsy. Esta es una de ellas, ¿no? Ya ahora porque se puede hacer en Canva, pero antes solamente se podía en Template y Cordial. Entonces, esta es una de ellas. Entonces, obituary template también es otro ejemplo. Y el otro que habíamos visto es el e-book template. Entonces, ustedes, si saben hacer e-books, pueden hacer también una plantilla que les sirva a las personas que van a vender un e-book y ellos ya nada más le meten el texto, las fotos y todo, pero ustedes ya le hicieron la plantilla. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver esta, que me llama la atención. Está femenino, es en rosa, tiene todo esto para editar. Y, pues, ya las personas que lo van a hacer el e-book nada más tienen que editar el texto y obviamente a lo mejor las fotos o inclusive si esas fotos les sirven, pues ya lo hacen, ¿no? Entonces, acá nos explica un poco cómo se tiene que hacer, pero realmente se edita en Canva y es con la versión gratuita de Canva, así que no hay problema para editar. Entonces, este archivo, pues, es igual, archivo digital en $16. Eso se llama e-book template y esa sería otra idea. Y hay otra que me gusta también muchísimo, que he visto que es muy popular, que es la order form. Eso sí, está muy popular también. Ay, no le puse, allá. La order form sí está muy, muy popular y esa obviamente es más barata porque a veces nada más es una hoja. Entonces, es para las personas que tienen algún tipo de negocio que necesiten tener la hoja impresa. Entonces, miren, esta la pueden hacer también en Canva y inclusive, pues, se edita en Canva, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que el cliente le ponga su logo y lo puede ya cambiar aquí lo que es el hashtag, el Instagram, el Facebook, el teléfono, todo eso, pues, el cliente lo tiene que editar. Entonces, por eso es que lo vendes editable. Ya si ustedes lo quieren vender que no sea editable, pues, le tienen que dejar aquí en el listing un espacio para que el cliente les diga, ok, este, mándame, y usted le tiene que decir por email, mándame tu logo, mándame tu nombre, tu teléfono, tu Facebook, todo eso. Pero aquí, pues, ya con 5 dólares el cliente lo hace solito. Entonces, si ven, aquí esta tienda, Simply Templates, ya tiene 271 ventas. Está Ashley, Ashley, si estás viendo mi video, estoy aquí poniendo tu tienda y realmente Ashley nada más tiene 3, 4, 5, 6 y 7 productos en su tienda de Etsy y más de 20 personas tienen en su carrito esta order form que ya les había mostrado. Tres, más de tres personas tienen esta en azul. Entonces, como se dan cuenta, si todas estas 20 personas, que no, 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 no pasa, pero si 20 personas le compran esta orden de 5 dólares, pues ya son 100 dólares de este producto nada más. Y además Ashley, pues, ha estado vendiendo, no sé acá desde cuándo, vamos a ver si puedo ver. Ella entró, creo que a Etsy, el 22 de enero del 2021. Así que ella empezó a vender este año. Y con ese solo archivo de este pedido, de orden de pedido, este, o forma de pedido, que la verdad no se ve nada complicado, pues con eso es con lo que ella ha hecho su venta, ¿no? Entonces, se pueden dar cuenta del potencial. Finalmente, también, ese order form. Entonces, ahorita aquí ya les mostré 5 otras ideas, ¿no? Diferentes a las que habíamos hablado en otros videos anteriores. Hay más, pero bueno, realmente lo de Instagram también está muy, muy de moda. Vamos a ver en esta otra página que se llama Creative Market, porque sí me gustaría que vieran, que también no nada más en Etsy, porque muchos me dicen, es que bueno, ya no puedo vender en Etsy, ya no se puede, y ya saben, ¿no? Los que han visto mis videos anteriores, saben que en Etsy no todos podemos vender, solamente ahorita, si es tienda nueva, pues México y España. Pero esta de Creative Market, ustedes también pueden vender otras cosas diferentes, o lo mismo, aquí, por ejemplo, puse Real Estate Template, pero no me sale algo parecido a lo que me salía en Etsy. Vamos a ver lo que es Obituary, lo que habíamos hablado del funeral, a ver si lo tienen acá, ajá, si lo tienen acá, y como ven, este vale 10 dólares, este 10, este 9, 10, 10, entonces, por cada uno que ustedes vendan, pues son 10 dólares, la verdad está muy bien. Ustedes nada más lo tienen que hacer una vez, y ya se les va vendiendo, y el cliente es el que tiene que subir la foto, poner el texto, o sea, ustedes no tienen que hacer nada. Lo que es también, a ver, vamos a ver si aquí también tienen Order Forms, si venden también lo que es Order Forms, hay 1,200, o sea, sí hay mucha competencia, pero tampoco es que es una competencia exagerada, en 12 dólares, 14 dólares, 15 dólares, 6, no se vayan a vender así al muy barato, por ejemplo, este 4 dólares, porque pues, también no vale la pena, ¿no? Porque también, obviamente, estas páginas, tanto Etsy como Creative Market, acuérdense que les cobran una comisión por venta, entonces también, pues se van a quedar con centavos, pues no vale la pena, ¿no? Estas Thank You Cards, también son muy populares, y también sería un buen producto, para hacer tanto en Etsy, como en Creative Market, solo lo tienen que hacer una vez, y el cliente lo edita, aquí dice, no sé si dice dónde lo van a editar, no, dice que te van a dar el PSD y el PDF, y si usan Photoshop, lo pueden editar en Photoshop, y si no, pues ahora ya se pueden editar PDFs en Canva, ya les voy a mostrar cómo se puede hacer eso en otro video, para que este no sea muy largo, pero pues yo creo que ya con eso, tienen una muy buena idea, de nuevos productos digitales, que pueden vender en su tienda de Etsy, o si no tienen tienda en Etsy, pueden vender en Creative Market, que es este otro, esta otra plataforma, que la verdad también está muy interesante, y como ven aquí, dice templates, entonces ya ellos tienen toda una sección, de templates, de plantillas, para que los vendedores, o los compradores, pues sepan, y ya hay en Canva, en Illustrator, en InDesign, en Photoshop, entonces inclusive pueden buscar ahí, para agarrar más ideas, de lo que es que venden en Creative Market, y los precios, entonces aquí estamos viendo, Instagram Coach, 32 dólares, este Educational Templates, por 29 dólares, este de Wellness, en 35 dólares, y también otra cosa, que tiene Creative Market, es que tiene dos licencias, la comercial, tiene un precio, y la extendida comercial, tiene otro precio, entonces obviamente, pues está mejor pagado aquí, pero también chéquense, cuánto es lo que les cobran, de comisión, en Creative Market, porque obviamente, no se quedan ustedes, con los 45 dólares, sino que obviamente, Creative Market, les va a cobrar a ustedes, por, pues por ofrecer sus productos aquí, verdad, como en Etsy, también, entonces bueno, espero que les haya servido mucho, espero que haya, abarcado, otras nuevas ideas, que no habían contemplado antes, que son nuevas, si quieren buscar más, acuérdense, que eRank, puede funcionar, para buscar, o también otro, que se llama Marmalit, también mucha gente, usa Marmalit, pero pues yo uso eRank, y espero que pues con eso, les haya abierto el panorama, a más productos digitales, no se olviden de suscribirse, si es que no se han suscrito, y mándenme sus comentarios, preguntas, ya saben que me pueden escribir, e-mails, y yo se los trato de contestar, lo mejor posible, bueno, que estén muy bien, y nos vemos en el próximo video.